Hola, soy Serpentina de Animaciones AEU Valencia y vamos a pintarle a mi compañera una mariposa, que es muy pedido por los cumpleaños y comuniones, sobre todo por las niñas. Vamos a empezar para hacerle el contorno con un lápiz negro. Primero vamos a empezar por la cabeza, se la haremos entre las cejas más o menos, y en la nariz le haremos el cuerpo. Después las antenas. Y ahora vamos a hacerle la forma de los lados. Empezaremos por un ladito y le haremos arriba una espiral, para que quede más bonito. Seguiremos bajando y acabaremos por abajo del ojo. Después le haremos la forma de abajo. Y ahora le haremos lo mismo en el otro lado. Bajamos al ojo y le volvemos a hacer la forma de abajo. Vale, ahora lo único que tenemos que hacer es pintar por dentro. ¿Colores? ¿Vente? El verde. Le pintaremos, por ejemplo, la parte de arriba. Y lo difuminamos, difuminamos un poquito con el dedo. Pintamos la otra parte. Y por último, pintaremos la forma de abajo de otro color. Y por último, le daremos un toque de purpurina, para que la maniposa sea más bonita. Y ya tenemos la maniposa. Si queréis ver más tutoriales, entrad en animaciones.iou.es. Adiós. Adiós. Adiós.